Hola a todos y bienvenidos a Golden Learning. Hoy tenemos un vídeo muy divertido y desafiante. ¿Qué prefieres? Enfrentaremos decisiones difíciles con dos opciones. ¡Vamos a empezar! ¿Qué prefieres? ¿Tener la capacidad de volar como un pájaro o tener la invisibilidad total? ¿Tener la habilidad de hablar con animales? ¿O hablar todos los idiomas del mundo? Si pudieras, ¿viajarías en el tiempo al pasado y cambiar un evento? ¿O viajarías al futuro y descubrir tu destino? ¿Qué prefieres comer de por vida? ¿Solo dulces o solo alimentos salados? ¿Tener la capacidad de detener el tiempo o la capacidad de acelerarlo? ¿Vivir en un mundo donde siempre es verano o en un mundo donde siempre es invierno? ¿Qué prefieres ser? ¿El protagonista de una película de acción o el protagonista de una comedia romántica? ¿Tener la capacidad de comunicarte con las plantas o con los elementos naturales como el agua, fuego, aire y la tierra? ¿Enfrentar un ataque zombie o un apocalipsis alienígena? ¿Ser invisible para los demás o tener la capacidad de leer mentes? ¿Tener un superpoder pero solo lo puedes usar una vez al mes? ¿O un poder más modesto pero que puedes usarlo a diario? ¿Un armario con ropa siempre a la moda pero solo en blanco y negro? ¿O un armario colorido pero desactualizado? ¿La capacidad de teletransportarte instantáneamente a cualquier lugar? ¿O la capacidad de clonarte a ti mismo? ¿Vivir en un mundo donde todos pueden leer tus pensamientos? ¿O en un mundo donde no puedes hablar durante un año? ¿Una semana sin electricidad o una semana sin agua corriente? ¿Ser la persona más divertida en la habitación pero también la menos inteligente? ¿O la más inteligente pero la menos divertida? ¿Tener un trabajo que te encante pero con un salario bajo? ¿O un trabajo que odies pero con un salario alto? ¿Qué prefieres ser? ¿El héroe desconocido que salva el mundo o el villano famoso que lo conquista? ¿Conocer la fecha exacta de tu muerte o el cómo morirás sin conocer la fecha? ¿Vivir en un mundo donde todos tienen tus mismos gustos o en un mundo donde todos tienen opiniones opuestas a las tuyas? ¿Tener la capacidad de hablar con los animales domésticos o la capacidad de hablar con los animales salvajes? ¿La capacidad de curar cualquier enfermedad pero no puedes curarte a ti mismo? ¿O la capacidad de curarte a ti mismo pero no puedes curar a los demás? ¿Ser la persona más fuerte del mundo pero no puedes controlar tu fuerza? ¿O la persona más inteligente pero con una memoria muy limitada? ¿Qué prefieres ganar? ¿Una cena con tu celebridad favorita? ¿O un día entero con un científico que pueda responder todas tus preguntas? ¿Vivir en un mundo donde todos tienen superpoderes o en un mundo donde solo tú los tienes? ¿Ser el mejor chef del mundo pero sin poder comer tu propia comida? ¿O un crítico culinario pero sin poder cocinar? ¿Conocer todos los secretos del universo pero no puedes compartirlos? ¿O tener una vida feliz pero sin conocer los secretos del universo? ¿Ser un genio incomprendido pero respetado? ¿O un tonto feliz pero amado por todos? ¿Tener la capacidad de detener el envejecimiento pero sin poder volver a la juventud? ¿O la capacidad de rejuvenecer pero sin detener el envejecimiento? ¿Qué prefieres enfrentar? ¿Una semana sin dormir o una semana sin comer? Y ahí lo tienes, querido espectador. 30 preguntas de ¿qué prefieres? Quiero saber sus respuestas en los comentarios. Si les gustó el vídeo denle like, suscríbanse y activen la campanita para más desafíos divertidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.